Bien, vamos a hablar ahora de los clubes cruceños, información, mañana juega la semifinal Ida, o la final Ida, en todo caso Oriente, ante Wilterman y Blumen, que se alista para el inicio del torneo. Oriente cerró sus prácticas este miércoles, con miras al encuentro de este jueves ante Wilterman en el Estadio Taguchi, a partir de las 20.30 horas, en la primera final de la Copa Liga. Es un jugador bastante complicado, creo que tiene jugadores a tener en cuenta, es un equipo bien sólido, y nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo y ganar. Los refineros intentarán dar el primer paso hacia el título, ante un siempre complicado equipo aviador. Bueno, trataremos de ganar el día jueves para ir así más tranquilo a Cochabamba a definir el domingo. Blumen confirmó dos partidos amistosos para esta semana, el día jueves contra un equipo de la ACF en su sede, mientras que el domingo podría jugar ante de Stronger en La Paz. La única baja por lesión es la de Gelmo Gutiérrez, que será baja por dos a tres semanas. Don Gelmo Gutiérrez sufrió un esguince de tobillo izquierdo grado 2, actualmente estamos con el movilizador. El reto del plantel ve positiva sus dos ecuaciones en los partidos amistosos contra Guavira, y manifestaron que todo partido próximo le servirá para corregir errores de cara al inicio del torneo de apertura. Por ahí salen bien las cosas, y por ahí no tan bien como queremos, pero es cuestión de agarrar una regularidad que la vamos a ir encontrando partido a partido. ¡Gracias!